Música Hoy de hoy, hoy yo no me doy por nadie Vecina, vecina, espérense por vecina ¿Cuándo que usted y yo vamos a hacer una salidita, una cosita? No sé, vecina no, señora vecina Señora vecina, porque yo soy una mujer casada ¿Una mujer qué? Claro mi amor, yo no ando haciendo caso a todas las ranas Que vienen aquí, que vienen a enamorarme No mi amor, usted se equivocó Mírate flow, mírate flow, mire esta pinta Jamás mi amor, que se respira Flow y pinta tú sí tienes, por eso que yo quiero Yo estuve el fin de semana en Punta Cana Trabajando Y allá conseguí mi amor, mi italiano Mi italiano, mi amor Que me voy a casar Ah bueno Entonces yo, y yo ¿Usted qué? Míramelo que usted recoge por ahí Míramelo que usted recoge por ahí ¿Eso quería contigo? No conmigo No conmigo Jamás, mi amor, jamás ¿Por qué? Míramelo que usted recoge por ahí Porque ese italiano, mi amor, lo pongo yo a llorar ¿Italiano? A ese italiano lo pongo yo a llorar Mis manos Al cueste con tu bizcoche Lo pongo yo a llorar Lo pongo a llorar en mi mano, mis italianes ¿Cómo está esa negra que yo conocía? Ay, mi amor, ¿cómo está? Ay, pero qué sorpresa ¿Qué haces tú hablando con esto? ¿Quién es él? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, italiano? Ten cuidado No, esto Yo tengo preparate, mi amor Yo tengo preparate mi torte ¡Oh, mi torte! ¿De hablar italiano? Sí Ella tiene preparado su torte Y yo mi cariño Eso que es el té, té, té Sí, porque yo vengo de una ciudad de Italia Sí Yo me imagino que de una ciudad bien Sí, bueno, hay gente que viene de un pueblo Ah, bueno, eso sí De una ciudad Ay, mi amor Milano, te tengo tú, Milano Ay, mi amor Qué feliz estoy, mi vida, de que estés aquí Aquí, eres bienvenido, mi amor, a mi casa Gracias, sí Por eso, por eso he decidido quedarme Porque tote calembé Ay, mi amor No le hagas caso a ese tipo, mi amor Que yo estoy aquí para ti ¿Qué hago con la maletita? Ay, mi amor, pásala ya en mi casé Con el permiso de usted, Aniceto Un fresco, el maldito italiano es esto, eh Uy ¿Usted en una maleta está en tu casa? Ay, sí, mi amor, repasa Ven preparándose Gracias Uy, mi amor Ya, pero la verdad que tú es un grillo grande Ayer tú le vas a pasar a tu casa ya Pero claro Claro Y eso será por poco tiempo Será por poco tiempo Porque a eso lo pongo yo a grité en mi mano Ahí Ahí Yo no soy dominicana Yo sé, mi amor, lo que es Viva Gran vaina Gran vaina Y que se sepa, que se sepa Que me voy a casar Y que me largo de aquí Porque me voy a hacer mis papeles con el italiano A tú esas rojas que están ahí Movitas las que están ahí Que lo sepan Lo estoy haciendo público Que voy a hacer mis papeles Tú también Y tú, el mundazo Y tú Ah, cállate No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No te pongas a decir la cosa Y a insinuar Eh, Aniceto ¿Qué haces aquí? Ya cogió con Aniceto Mi amor, mi vida Qué lindo, qué lindo Vivir en este país Que es todo un trópico Sí El sol, la plaza Un trozo de baile Ya, cállate esa boca Tú te joder Y hablaba en el cacho Ay, mi amor, mira Y ya me dio calor Porque nos vamos para tu hotel Allá donde están tus empleados Y todo Con un solecito Así, mi amor Un rato para tu hotel No ¿Cuál hotel? Ay, por el hotel ¿Cuál? ¿Cuál es el hotel? Mi amor El hotel Yo te conocí Que tú estabas hablando Con tus empleados Y ahí Eso es Yo era un empleado más Ay Sí Y cuando tú me viste Hablando con ellos Pero yo estoy mirándole a orden Y camina No, no ¿Qué orden? Yo estaba casi dando gritos Porque yo trabajé Trabajé un tiempo En ese hotel Yo era conserje Ay, no Y ellos ya me estaban despidiendo Y yo le decía ¿Cuánto sufro yo? Tiene que irme De aquí Pero entonces Pero entonces ¿Y los papeles? Ah, los papeles Eso sí Tener que casarnos Eso sí, mi amor Porque no importa Que no sea dueña de hotel Ni de nada Porque me vas a hacer mis papeles Mi amor Para que me vayan gritando ahí Me vas a hacer los papeles Para que yo me vaya Para Italia Pero sí, mi amor Miren, miren Y cuando nos casamos Para que me haga los papeles Para que me lleve para Italia Que te haga, ¿qué? Los papeles Para que me lleves a Italia No, todo lo contrario Es para que te cases conmigo Y me hagas los papeles Para yo poder quedarme aquí Ay, ¿cómo? Ay, Dios mío Pero, ¿qué lío? Porque sé yo ¿Qué lío? Porque yo lo sé Dios mío ¿Por qué lo que voy a hacer? Bueno, tú dijiste Que le voy a poner a gritar a él Arranca a gritar tú, mi amor Arranca a gritar tú, mi amor Arranca a gritar tú, mi amor Miradlo ¿Qué lío? Arranca a gritar tú, mi amor ¿Por qué? latest Puntenci eficient